Vamos a cambiar de información, hablemos del sector salud y es que el Colegio Médico ha aceptado la invitación que ha realizado el Ministerio de Salud al Colegio de Médicos para ver el tema del Sistema Único de Salud, la implementación ya en ocho departamentos, cuáles son las demandas también que tienen como sector. Veamos. Gracias por ver el video. Se tenía un acuerdo con el anterior Ministro de Salud, el cual tampoco hay hasta ahora el cumplimiento de esos acuerdos. Se ha dicho que los médicos no queremos el Sistema de Salud, hemos esperado marzo, abril, mayo y hasta ahora tampoco el Sistema de Salud avanza. Por su parte, la Ministra de Salud, Gabriela Montaño, la pasada semana informó que su despacho envió una carta al Colegiado Médico de Bolivia para reunirse este 15 de mayo en la ciudad de Cochabamba a las 16 horas. Invitación que fue recepcionada por el Colegio Médico, quienes anunciaron hacerse presente ante esta convocatoria donde el sector pedirá el pago de 120 millones de bolivianos por el servicio médico de la ley 475, que beneficiaba a mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y personas adultas, además de la dotación de ítems. De los productos que se ofertan. Ahora también tenemos que indicar que ya se ha procedido, se está procediendo con el pago de 18.3 millones, el pago parcial de Cochabamba para el Departamento de la Paz y también para el Departamento de Cochabamba. Pero dentro de los productos que nosotros estamos dando para los productos de salud ya para los hospitales, ponemos por ejemplo que para la paz ya han sido transferidos para los 8 hospitales del complejo hospitalario Miraflores, 29 millones de bolivianos. Que esto ya son parte de los productos de salud que corresponden para el cuatrimestre que deben funcionar para el correspondiente a marzo, abril, mayo y junio. Cabe recordar que la última reunión concretada entre ambos sectores fue el pasado 6 de marzo de la presente gestión también en la ciudad de Cochabamba. En el marco, los médicos afiliados a este sector profesional advirtieron con medidas de presión rechazo al nuevo sistema único de salud gratuito. El tema a tratarse será la implementación del sistema único de salud en los establecimientos de primer, segundo, tercer nivel de atención.